25.000 euros, ¿vale? Ya os digo yo que esto no me cuadra ni con el CPM americano, que es el más potente, ¿no? O sea, el CPM americano. El CPM americano, cuando digo el CPM americano, el CPM latinoamericano o el CPM español, no depende de donde tú vivas, ¿eh? O sea, donde tú vivas da igual. Tú puedes vivir en África, que puedes vivir en Nueva York, que tú vas a ganar lo mismo. Lo que te varía el dinero es de dónde sea tu audiencia, el que esté viendo el vídeo, ¿vale? Y, bueno, pues se dice, aunque en algunas ocasiones esto varía, ¿no? Hay países que en muchas ocasiones supera el CPM al de Estados Unidos, pero el CPM de Estados Unidos es de los más altos, ¿no? Públicos de España, a lo mejor un millón de visitas te puede dar mil y pico de euros, dos mil a veces, ¿no? Si tu público es latinoamericano, un millón de visitas a lo mejor te da 300, 400 euros, ¿vale? Y si tu público es estadounidense, según cuentan, a lo mejor un millón de visitas, pues puede ser...